Nada y agradecida, principalmente por el consenso político, que es algo a destacar. Nosotros como ciudadanos, saber que contamos con políticos que pueden ponerse en nuestros zapatos y que pueden sentir de alguna manera este dolor que como madres transitamos, es sumamente importante. Estamos muy agradecidas, muy emocionadas, o sea, me siento como flotando, porque esto es una realidad que la veíamos, pero no la podíamos tocar. Hoy sabemos que es ley, así que es como un sueño cumplido. Sabemos que falta esta otra parte del autocultivo a nivel nacional, pero que no tiene que ver con lo provincial, que es una modificación que tiene que salir de arriba y estamos muy esperanzados de que eso también pueda llegar a suceder y pronto. Saber que hay un camino ya transitado por otras mamás, que en su momento la medicina alopática funcionó y llegó un punto que no, y hoy encontramos esta planta sagrada, que es una planta, que es el cannabis medicinal, que fue mal vista por muchos años y bueno, entre todos pujamos y corrimos este velo. Esto es importante porque le da la potestad, la autoridad a los médicos para poder prescribir todos aquellos medicamentos derivados del cannabis medicinal, que esa es una de los agregados que se hicieron en la Cámara de Diputados, también a quienes agradecemos porque han nutrido y han mejorado el proyecto que nosotros habíamos iniciado. Randeamos la incorporación al IAPOS, la obra social, para que esto sea en forma gratuita, lo mismo que el sistema público de salud, que lo pueda atender en cada uno de los hospitales, de los efectores, y fundamentalmente la posibilidad de la producción por parte de este tipo de medicamentos a través del laboratorio de la provincia. Esperemos que sea lo más pronto posible, la verdad que tiene el consenso absolutamente de todos, recordemos que todo lo que se votó, se votó por unanimidad de ambas cámaras, o sea que todos los bloques, todos los partidos políticos están totalmente de acuerdo con esto, así que bueno, el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud debería tomar nota de esto y hacerlo rápidamente. Gracias.